El 16 de marzo de 1998, una comitiva de la CTA se presentó ante el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid para dar testimonio ante el juez Baltasar Garzón, quien llevaba adelante desde el 96 una investigación judicial por la desaparición y muerte de cientos de ciudadanos españoles o descendientes de ellos durante la última dictadura militar en Argentina. Era la primera vez en la historia que el genocidio y el terrorismo de Estado cometidos en un país eran investigados judicialmente por los tribunales de justicia de otro. La comitiva de la central estuvo integrada por Víctor de Genaro, Marta Maffei, Víctor Mendivil, Alberto Piccinini, Juan Carlos Camaño y Alberto Morlaquetti, con el patrocinio letrado de los abogados Horacio González y Juan Carlos Capurro. Allí le presentaron al doctor Carlos Slepoi y al doctor Alberto Pedroncini, abogados querellantes en los juicios de España y Argentina, una lista con los nombres de 9.000 trabajadores detenidos desaparecidos, 50.000 páginas de documentación sobre la represión, un informe elaborado por Claudio Lozano y el doctor Horacio Meguera y otro sobre la desaparición de niños presentado por la organización Chicos del Pueblo. La delegación argentina fue acompañada por el doctor Castrezana, de la Asociación Progresista de Fiscales Españoles, por las principales centrales obreras de España y por diversas organizaciones de derechos humanos argentinas y españoles. La madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas, se sumó en España a la delegación de la central. Esa denuncia de la CTA permitió dar a conocer al mundo la documentación más esclarecedora sobre el genocidio, la represión al movimiento obrero y la complicidad empresarial con el plan de terror y disciplinamiento social de la dictadura militar argentina. El histórico juicio sentenció que hubo genocidio en la Argentina, dando un paso hacia el final de las leyes de impunidad. Permitió la condena a perpetuidad del ex marino Alfredo Chilingo, la extradición desde México del represor de la ESMA Ricardo Cavallo y procesó a casi un centenar de represores, entre los que figuraban varios miembros de las juntas militares, acusados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos entre el 76 y el 83. En un momento de la historia argentina, donde a raíz del indulto y las leyes de obediencia debida y punto final, ningún genocida era juzgado en nuestro país, la denuncia de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina marcó un antes y un después en la lucha por memoria, verdad y justicia. Un verdadero aporte histórico de nuestra central que nos llena de orgullo.